Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira. Gracias señor presidente. Luis Daniel Sanz estaba detenido por haber sido encontrado con un enorme cargamento de droga en mi provincia. Y estando preso le entregó a un amigo que lo fue a visitar una esquelita tan breve como reveladora que decía, Mariana, avísale a Carlos, su abogado defensor, que hable con Miriam, que es la secretaria de Fresneda, por el arreglo de la causa. Y a continuación el número de teléfono de Fresneda. Ese mismo Fresneda, Gustavo del corazón de Jesús Fresneda, también está involucrado en la mega causa Zapucay, donde estalló a la luz pública el escándalo del narcotráfico en mi provincia, donde han caído intendentes, viceintendentes de las distintas representaciones políticas, policías, secretarios del juzgado y el propio doctor Soto Dávila, una cantidad, un entramado de corrupción que permitía que el narcotráfico circule por mi provincia como Pancho por su casa. Montones de causa tiene este mismo doctor Fresneda, porque cuando era secretario del juzgado federal número uno, quedarse con las cauciones personales. Cobraba beneficios y tarifaba y era el encargado de repartir las coimas a cambio de dar beneficios judiciales para liberar a narcos, entregar bienes secuestrados, liberar a los que estaban involucrados en las redes de trata. Un escándalo. Mi cuestión de privilegio es contra el Consejo de la Magistratura, contra los miembros del Consejo de la Magistratura, cinco miembros, que acaban de avalar hace unos días que este personaje nefasto sea trasladado al juzgado federal número uno de Corrientes, que encima es el más importante de la provincia y el que tiene la competencia electoral. Y tengo que rescatar que los representantes de esta Cámara en el Consejo de la Magistratura no se prestaron, no fueron cómplices de esta maniobra que es un escándalo por la persona, pero a su vez es absolutamente ilegal y nula de nulidad absoluta. Porque la vacancia de un juzgado, bueno, hay que decir, ese juzgado que queda vacante con Soto Dávila, también involucrado, el juez de Soto Dávila, involucrado en la causa junto a otros secretarios, tiene un componente del D'Alessio Gait, porque el abogado, el doctor, para no equivocarme, Rodrigo González, que era socio de D'Alessio, también apareció en esta causa del operativo Zapucay, logrando libertades y absoluciones. Para nombrar una vacancia, rige la ley 27.439. Las subrogancias se disponen conforme a esta ley. El Consejo de la Magistratura se inventó una cuestión que se llama traslado de jueces que ya están nombrados. Para poder trasladar a un juez, hay que cumplir requisitos, más allá de la inmoralidad de la persona que quieren mandarnos. Pero tampoco cumplen los laxos requisitos que se pusieron. Porque el Consejo de la Magistratura pide, por la resolución de justamente un anexo que es fijado por el Consejo para el traslado de jueces, en su artículo 1, dice que no podrá, para cubrir la vacante, el magistrado peticionante tendrá una antigüedad menor, no menor de 4 años, desde la fecha de posesión de su cargo. Fresneda lleva 3 meses nombrado como juez de Paso de los Libres, habiendo otros jueces en mi provincia que sí tienen competencia territorial cercana y próxima. El propio Consejo de la Magistratura dice que hay que traer una opinión de la Cámara del Superior, que es la Cámara de Apelaciones, y una certificación sobre la antigüedad del solicitante. Pues bien, la Cámara de Apelaciones, que corresponde en corriente, por acordada 77, del 14 de marzo del 2019, le dice textualmente hacer saber al Consejo de la Magistratura que la Cámara no presta conformidad del traslado del juez federal de Paso de los Libres, doctor Gustavo Fresneda, al juzgado federal número 1 de Corrientes, por no hallarse reunidos los recaudos reglamentarios exigidos. Si esta maniobra, que 5 consejeros aviesos llega a prosperar, van a dejar a Corrientes en manos de un juez que ha sido garante de las redes de narcotráfico que están perforando nuestra provincia. Hoy hay zonas de Corrientes donde el 50% de pobreza que tenemos, el primer empleo de muchos pibes es el narcotráfico. Y a ese desgraciado, a ese corrupto, a ese socio de narcotraficantes, lo quieren nombrar violando las leyes de este Congreso y hasta la propia acordada del Consejo de la Magistratura. Por eso, señor Presidente, hago una moción y también pido que se remitan a la gente fiscal en turno copia de esta sesión para que se investigue cómo fue que se creó esa mayoría, cómo fue que los consejeros no cumplen las leyes. Los antecedentes de este juez los conocen todos. Es más, si tuvieron la cara de durez los consejeros de hablar de los 30 años de trayectoria de Fresneda, y en los 30 años de trayectoria están todas estas causas penales y otras más que no he mencionado. Así que eso, señor Presidente, una cuestión de privilegio y que se investigue cómo se construyó esa mayoría para que una persona de esta calaña pueda cubrir, violando la ley y el Consejo de la Magistratura, el juzgado federal que dejó vacante otro juez acusado en las mismas causas que este tipo. Eso, señor Presidente, muchas gracias. Gracias, señora diputada.